¡Suscríbete al canal! El Wolverine, el Lobezno, el Eduardo Garra, el Carcayú, ¿no? Con el traje como Dios manda, ¿no? Muy guapo, la verdad. Si llevara casco en lugar de mangas ya sería perfecto. Lo del casco yo creo que lo llevará y lo de las mangas, he leído unas declaraciones que han dicho que lo de las mangas es... Porque, como sabéis, Hugh Jackman tiene melanoma, tiene cáncer de piel y por lo visto le han puesto las mangas por eso, para protegerle un poquito del sol. Eso es lo que he leído. Luego ya que sea verdad o no, tal, pero bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Hugh Jackman sabéis que desde hace años tiene melanoma, ¿no? Entonces, bueno, es posible que un poquito para que esté lo más tapado posible. Entonces, sí que es verdad que este traje sin mangas y con todos los pelos, ¿no? De Lobezno y tal, quedaría guapo. Pero bueno, creo que no nos podemos quejar, ¿eh? Este traje se ve top. Este traje se ve top. Sí que es verdad que han sacado más fotos. Vamos a buscar aquí Wolverine. De hecho, hay como un vídeo incluso. Ah, mira, justo, ¿ves? Para su protección. Mira, mira, justo lo pone aquí Gabe Meza. Se ha revelado que las mangas del traje de Wolverine, que no forman parte del diseño original, fueron añadidas para proteger lo más posible la piel de Hugh Jackman. Recordemos que el actor australiano ha peleado contra el cáncer de piel por años, ¿vale? Y de hecho, justo lo que iba a decir que dice Infection, hay unas escenas de un vídeo detrás de cámaras que se ve que le están tapando con un paraguas todo el rato, ¿no? Y tal, ¿no? Así que bueno. Mirad las fotos, ¿eh? Nah, se ve... se ve increíble, ¿eh? La verdad que se ve... se ve muy guapo, ¿eh? Y bueno, pues aquí peleando los dos. Aquí partiendo de la espalda. Partiendo de la espalda. A ver, más reciente. Vamos a buscar el vídeo. Creo que había vídeos. Pones Wolverine, vídeos y sale Santiago Pascal. Bueno, espectacular. Este, 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 este. Ay, madre mía. Vale, ¿veis? Nah, esto es... esto yo creo que es un detrás de cámaras. Yo creo que por eso han puesto la foto. Porque mucha gente decía... yo creo que por eso mucha gente decía... ¿Por qué han subido esta foto? ¿Por qué lo han enseñado? Yo creo que porque estaban rodando... estaban rodando en exteriores, sabían que se iba a filtrar o por un paparazzi o por cualquier gente que estuviese ahí rodando. Y han dicho, pues mira, lo enseñamos nosotros y por lo menos el mérito de enseñar el traje nos lo llevamos nosotros. Y de hecho lo subió Ryan Reynolds a Instagram, la foto, ¿sabes? Entonces... por eso lo han enseñado. Yo creo que había mucha gente enfadada en plan de... Joder, se lo tenían que haber reservado para la... para verlo en la peli. Pero al final yo creo que eso es imposible. A día de hoy ya es imposible. Bueno, aquí se ve la escenografía de Fox. ¿Lo habéis visto? ¿Se ve la escenografía de... de... de 20th Century Fox? Cuidadito con las bromitas que va a haber en la película, con lo de la compra de Fox y tal. Bueno, teorías locas. Hay teorías bastante locas. Que es un poco esto, ¿no? El rumor de que Deadpool va a matar a todo el universo Fox. Recordad que hay un cómic... hay un cómic de Deadpool mata al universo Marvel. Que es Deadpool matando a todos los de Marvel. Pues podían hacer una adaptación de ese estilo de... Eh... Deadpool matando a todo el universo Fox, ¿no? Además hay como un rumor, ¿no? No sé si es confirmado ya, que va a salir Mobius, el de... El de Loki, el de la TVA. Y... Y hay mucha gente diciendo eso, ¿no? Que incluso puede ser que sea una misión que le mande la propia TVA... Eh... a... a Deadpool. Y hay mucha gente ya diciendo... Que esto... Este... este... logo del... De la 20th Century Fox, aquí... Que se ve aquí también que hay un misil y no sé qué, no sé cuántos. Que esto es... Este... este... Esta dimensión de... De la TVA, de Loki, donde se van en el último capítulo. Donde está el que permanece. ¿Os acordáis? Que ahí es donde va a caer... Eh... Todo lo de los multiversos. Donde vimos ese... Eh... El helicóptero ese de Thanos. Donde se vían esas ruinas. Donde hubo un montón de easter eggs. Ahí de cosas, ¿no? Que había ahí estrelladas. Pues hay gente ya teorizando... Y a mí no me parece mala teoría. Me gusta. Yo la compro. Que esto es eso. Es esa... Esa dimensión... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El limbo este donde... Que vimos en Loki. Donde estaban todas las cosas estas así. Sí, la gente fuma muchos porritos. Pero bueno, estas cosas molan, ¿no? Estas cosas molan luego teorizar. Y tal. Lo que siempre digo. Una cosa es teorizar. Y otra cosa es montarte tú tu propia película. Y si luego la película no sale, enfadarte. O decir... Es que... Con las expectativas que había. Bueno. Expectativas no. Una cosa es teorizar. Y luego tú vas a la película y dices... Ah, pues mira. Esto al final sí que era. Oye, pues mira. Esto al final no era. Era otra cosa y tal, ¿no? Pero tampoco te puedes tomar las teorías como si fuesen verdades absolutas. Porque luego es cuando vienen las decepciones y las cosas, ¿no? Y ahora vamos a ver durante muchísimos meses un montón de rumores de que si va a salir este personaje, va a salir este actor, va a salir tal... Y nos vamos a volver completamente locos. O sea, nos vamos a volver completamente locos con todos los rumores que van a salir de... Ah, pues en esta peli va a salir ahora el Iron Man de Tom Cruise, ¿no? O sea, ¿os acordáis con Multiverse of Madness lo que pasó, no? Que al final, pues bueno. Entonces que, pues, pasará un poco así, ¿no? Eso es. Hay que ir a disfrutar de una película de Deadpool. Que oye, la película de Deadpool siempre es bien. Encima tenemos una película de Deadpool con... Con... Lo vez, ¿no? Con Hugh Jackman. Con este pedazo de traje que es increíble. O sea, ni en nuestros mejores sueños pensábamos que íbamos a poder ver a Hugh Jackman con este puto traje. O sea, mirad qué bien le queda, además. Es increíble. Molaría haberle visto con las garras. Yo me imagino que las garras luego las meterán con CGI, ¿sabes? Pero hubiese molado, ¿eh? Verle con las garras una fotito. Y con el casco. Yo no sé si llevará casco. Joder, es que después de esto... Es que... Es que después de esto... El upgrade es... Madre mía, ¿eh? El upgrade es increíble, ¿eh? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y... Fijaos, ¿eh? Esta foto es una fantasía. Es que es increíble. Es increíble. Se ve muy guay, ¿eh? Mira, hacéis más fotitos por aquí. Del rodaje. ¿Vosotros creéis que le veremos con el casco? Yo creo que a lo mejor le vemos con el casco dos minutos. ¿Sabes? Creo que en la película le veremos con el casco dos minutos. Se lo quitará y ya no lo volverá a llevar. Es una pena. Pero yo creo que pasará como con Thor. En la primera película de Thor, ¿os acordáis? Thor llevaba el casco en la escena de la coronación. Y estaba guapísimo el traje con el casco, con las alas y tal. Ahí se lo quita y ya no lo volvemos a ver, ¿no? Pues... Aquí yo creo que va a pasar algo parecido. Saldrá con el casco. El casco también clásico, ¿no? Guapísimo y tal. Se lo quitará y ya no lo llevará más tiempo. Pero bueno, por lo menos alguna fotito tendremos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Podría haber a cualquier Spiderman, Superman, Batman, pero a otro Wolverine que no sea Hugh, imposible. Bueno, yo siempre lo que digo, el personaje está por encima del actor. Pero es verdad que Hugh Jackman ha hecho a Lobezno muy suyo. Yo... Es cierto que hay un actor que a mí me gustaría mucho de Lobezno. Pero es que le ves y es que es igual que Hugh Jackman. Mi fancast para Lobezno es un tío que es igual que Hugh Jackman. No sé. Entonces... Entonces es verdad que queda... Que es un poco raro, ¿no? Es un poco raro. Es cierto que molaría ver a un Lobezno más bajito. Además, acurate. Más... Claro, ¿ves? Porque el Lobezno... El Lobezno de Hugh Jackman es un tío enorme. El tío mide 1,90, ¿no? Entonces, claro. Bueno, molaría ver un Lobezno de 1,50, 1,60, ¿no? Que es como debería ser, ¿sabes? Me dio mucho gusto verlo con el traje. Desde siempre hubiera quedado bien en él. No sé por qué. Tanto problema con el amarillo en las pelis de X-Men. Sí. Sí, porque el primer traje ese que hicieron negro, que parecía de motero, sadomasoquista. Joder, de verdad. Incluso hacían el chiste. ¿Os acordáis que en la película de X-Men, en la primera, hacían el chiste? Que decía... ¿Qué esperabas? ¿Licra amarilla? O algo así. Y es como... Pues sí. Es lo que esperaba. Es lo que quería. Bueno. Después de tantos años, por fin lo tenemos. Así que, oye. Hay que... Hay que celebrar y disfrutar. Porque es... Es una maravilla. La verdad que se ve... Se ve muy guay. Se ve muy guay. A ver si hay alguna foto... A ver si hay alguna foto... O alguna más. Por aquí. Mira. Oye, esa pose está guapa, ¿eh? A ver. Mirad esta pose, ¿eh? Buah, nada. Es que... Imaginaros este plano en la peli. Con las garras. Buah, este plano en la peli va a ser increíble. Qué bien se ve, ¿eh? Nah, va a estar muy guapo. Va a estar muy guapo. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, ¿ves? Más cositas por aquí. Más cositas por aquí. Vale. Claramente la foto está editada para eliminar a los personajes que faltan. Y aquí están. Confirmamos. Confirmamos. Punisher. Spider-Man. Los cuatro fantásticos. Dark Devil. Blade, Hulk y Ghost Rider. Confirmamos que los han borrado, ¿eh? La foto está editada, pero ya se ha filtrado la foto sin editar. Y, efectivamente, todos estos cameos están confirmados para la peli, ¿eh? Por lo tanto, si no salen, podremos quejarnos. Y podremos decir que, qué hijos de puta, cómo han jugado con nuestros sentimientos, con las expectativas que había. Qué hijos de puta. Ahora, fuera de coña, estaría guapísimo, ¿eh? Estaría guapísimo que el argumento fuese ese. Deadpool tiene que matar a todo el universo de Fox. Y vaya uno a uno matando a toda esta gente. Buah, sería increíble, la verdad. Sería una puta barbaridad. O sea, sería la mayor sacada de polla de la historia. Sería una maravilla. Mírale, mírale ahí haciendo cosas. Esto va. Oye, pues no se mueve mal, ¿eh? No se mueve mal, porque esos trajes cómodos, cómodos no tienen que ser, ¿eh? ¿Y eso qué es? Un brazo. Tiene pinta de ser un brazo de Deadpool, ¿no? Hay muchos vídeos, ¿eh? Hay muchos vídeos y muchas fotitos de... Mírale, ¿eh? Holy shit, man. A ver, se confirma que las mangas de su traje son para proteger al actor del sol, ya que debe cuidarse tras pelear contra el cáncer de piel. Aquí este pibe confirma, la fuente yo creo que se la inventa, en el corte final no llevará mangas. ¿Vosotros creéis que en el corte final de la peli le quitarán las mangas con CGI? ¿Los trajes parecen monos de motero? Sí, es un... Es un... El hombre tiene 56 años, sí, sí, es una barbaridad. ¿Creéis que en el corte final de la peli le quitarán las mangas? Yo creo que no. Seguro que Nano17 le sabe. Sí, tiene un like en el tuit, por lo tanto, yo creo que es una información bastante contrastada, sí. Yo creo que no. Otra cosa es que a mitad de peli, rollo, pase algo o una pelea, una explosión y el brazo, el traje en el brazo se le rasgue y él mismo haga... Y se lo quite. Eso sería increíble. Eso sería increíble. Yo, si fuese director, lo haría. Que se le rompa el traje o algo así y él mismo haga... Y se quite las mangas. Sería la hostia eso, ¿eh? Eso estaría muy guapo, la verdad. Eso estaría muy guapo. Oye, la foto con las gafas... Me encanta, ¿eh? De hecho... De hecho, no sé quién ha puesto esto. Y yo no he podido evitar ponerlo. Ha puesto fotos de actores con su traje con las gafas. ¿Veis? Aquí. ¿Ves? Este tipo de fotos, ¿ves? Y tienes aquí todos los actores con el traje y las gafas. Y yo, pues, he puesto la mía. Yo he puesto la mía. Sí, ¿qué pasa? La verdad que es un flow bastante guapo, ¿eh? El flow con tu traje y las gafas de sol... Es un flow bastante guapo, sí. Las cosas como son. Vale, a ver, más fotitos por aquí. Nah, se ve guay, ¿eh? Se ve guay. Aquí de la pelea entre Deadpool y Loperno. Que la tendremos por ahí, ¿vale? El otro día... Creo que le di retweet. Le di retweet a un tío que hizo ya el póster, típico póster. Y le ponía un... Le ponía un casquito. Le ponía un casco. Este, ¿ves? No es así, porque no es el oficial. Esto es un fanart. Pero bueno. Pero no estaría mal. Yo le pondría las movidas de aquí más altas, ¿sabes? Le pondría la... Lo de las orejas más largo. ¿Sabéis cómo quiero decir? Que era guapo, ¿eh? Pero esto... Un poquito más... Punteagudo. Un poco más alto. Pero no queda mal, ¿eh? No queda mal así, ¿eh? Nah, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Mirad. Se ve muy bien, ¿eh? Cuando le dé la sombra, claro. Efectivamente. O cuando... O puedes poner un doble de acción, en realidad. Para esas escenas en las que a lo mejor no le puede dar mucho el sol o lo que sea y tal. Pones un doble de acción y ya está, ¿sabes? Lo único que se diferencia a mí es que... Tengo 55, es el pelo. Ah, vale. Por lo demás somos dos gotas de agua. Si no fuese por el pelo, bocas, dos gotitas de agua, ¿eh? Sí. El rodaje continúa. Mira, según rumores, la localización donde se encuentran los héroes sería el vacío donde envían a los variantes y los inversores podados por la TVA. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí. Correcto. Correcto. Lo que sí que se ve es que se están pasando que flipas en el rodaje. O sea, un rodaje de Hugh Jackman y Ryan Reynolds tiene que ser increíble. Mirad esto lo que hemos dicho antes. Es que el upgrade del traje del traje de Lovetno es, vamos, el primero daba un poquito de... Bueno, ok. Este es una mierda increíble. O sea, el traje este del 2014 es una mierda increíble. ¿Os acordáis de esa escena post-creditos que le daban a Lovetno el maletín y se veía el casco, ¿no? Se veía el traje y fue como... Y luego nunca nos lo dieron, ¿no? Fue la mayor robada de la historia. Eso fue la mayor robada de la historia. Madre mía. Bueno, pues hoy lo tenemos, joder. Es que lo ves ahora y dices tú, la madre que os parió, ¿qué hicisteis aquí? ¿Sabes? ¿Qué hicisteis aquí? Nada, muy guay, ¿eh? Muy guay. Aquí peleita, ¿vale? Teoría. No sé qué nos encantó. Sí, ves, lo de que sí es el universo, sí. Lo peor es la época de los New X-Men en los cómics que se tiraron unos años así por la puñetera peli. Ya. Ojo, mirad qué guapo, ¿eh? Joder, la peña, qué prisa se da, chaval. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La peña se da una prisa increíble. ¿Cómo has podido hacer un cuadro ya? Esto la habrá hecho con IA, ¿no? Porque pone que es un post, no sé, o sea... Y los vende y tal, no creo que sea hecho por IA. Joder, la peña se da una prisa increíble. ¿Qué engema de ser tu medio? Qué barbaridad. Vale. Bueno, pues muy bien, ¿no? Muy guapo, la verdad. Muy guapo, con muchas ganas, ¿eh? Con muchas ganas de ver cositas de... De esta... De esta película. Mirad, mirad. Este, este casco. La robada. 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 Gracias por ver el video.